¡Esto es Al Ángulo! donde se incomodó o donde el rival tenía más la pelota y donde le generaban también este fue más difícil aún y haciendo un repaso rápido de toda la era de Chicho Salas uno encuentra tres partidos perdidos contra Vallejo que fue peleado fue un buen partido contra Melgar el encuentro de ida también fue peleado y este de los tres partidos perdidos este es el más flojo este es el que dio no voy a decir el que dio menos pelea pero donde se vio mucho más desorden no funcionó el planteo inicial no funcionó el replanteo y con futbolistas más importantes que la temporada pasada y con Juan Cayo que venía de perder 4 de 5 es el partido más flojo que ha mostrado el equipo desde que asumió Chicho Salas algunos detalles que tampoco no se pueden desconocer no estuvo Reina no estuvo Zambrano es en la altura Perú, sí Perú, sí ¿te acuerdas cómo jugó un silenciano y Ayacucho la temporada pasada en la altura? sí, sí pero sí, de acuerdo pero este Juan Cayo tiene más fútbol creo yo creo que además desde lo táctico también y ahí sí imagino que coinciden conmigo creo que también ahí es cuando Miflin le termina ganando un poco la partida a Chicho Salas porque creo que desde ese medio campo se le plantea mejor creo que con un concha que en esta ocasión no aparece mucho en lo defensivo o sea hay varias cuestiones ahí Azabaj muy solitario haciendo lo que pudo y poco más o sea y sigo sin entender más allá de que terminó ganando pero sigo sin entender por qué sacan a Yuya en fin algunas cuestiones que pueden de alguna manera explicar por qué ganó Huancayo entonces pero sí lo de la altura creo que de todas maneras que Ramos o no más allá de lo que tocas de mencionar para mí sí influyó yo los vi como que intentaban recuperar la pelota pero era más una persecución que otra cosa no la llegaban no llegaban a a eso a interrumpir el juego de Huancayo y creo que estuvieron lejos lejos de su mejor versión entonces hay algunos algunas interrogantes que hay que que hay que despejar para los siguientes partidos porque por más que yo diga que la altura ha sido un factor determinante no puede ser siempre una excusa para cuando Alianza le toque jugar fuera no lo fue el año pasado por eso entonces al contrario parte del valor que será la chama de Chichu Salas es ganar en Cusco y ganar en Ayacucho correcto tengo la sensación que Alianza sintió un poquito estas cosas no son medibles pero se sintió superior sintió que le estaba alcanzando en el torneo local con poco para ganar y se acostumbró a eso y de repente eso no va a pasar siempre no siempre los delanteros van a salvar el partido a partir de alguna inspiración individual de hecho se mete al partido con una gran inspiración de Gabriel Costa pero después aparece el error atrás creo que el principal problema fue defensivo García no es lateral no es lateral yo también yo también creo que tiene que jugar Lagos ahí y la ausencia de Peruzzi y Zambrano también se sintió y mucho no creo que Chávez y Míguez estén en el mismo nivel también me va a costar entrar en ritmo de competencia creo yo más allá de que la altura lo hizo ver aún peor porque evidentemente el partido estaba estaba en otra cosa Cueva vi la estadística jugó 10 pelotas las 10 bien o sea las 10 fueron al compañero pero siempre con pases digamos cortos y seguros sin profundidad ahora claro para meter un paseo en profundidad tiene que uno moversele para que él encuentre justamente esa profundidad lo que hizo fue jugar por un costado vamos a decir con Lagos que ya estaba en la cancha tratando de asociarse o con concha pero siempre en corto y sin romper líneas como se dice en profundidad en profundidad no así que bueno si lo quieres ver estadísticamente no erró pases hizo una jugada de uno contra uno pasó pero no pudo trascender en el partido o sea es como si no hubiera jugado por decirte de otra manera y Alianza con todo lo mal que jugó creo que perdió por un blooper porque si no hay ese blooper con todo lo que han apuntado que estoy de acuerdo ahora lo vamos a ver estoy de acuerdo en todo al final pierde por un blooper un blooper faltando un montón de partido todavía es absolutamente un blooper una mala decisión un pase de quedado corto un arquero que se apura y un delantero que va y ataca la pelota y le rebota y eso pasa ojo que le rebota en el brazo le rebota en el brazo la imagen es clarísima y es mano ya rigurosamente hablando ok pero aquí no hay bar entonces como no hay bar no 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 como no hay bar el árbol no la ve pero tiene que ver Narciso ojo cuando quiere el bar el bar Narciso te podría haber dicho ese si tiene calidad eso si tiene calidad es tan ráfida que nadie ha se detenido mucho en el tema o sea quien puede reclamarle solamente la podías ver si estabas del lado del arco de Sarabia correcto todos los que estaban delante de la liga en la pelota no tenían manera de ver entonces no hay manera de que el árbitro haya podido determinar que era mano y ya fue mano tanto así que no ha habido mucho lío con eso pero el tema es conceptual o sea Alianza termina perdiendo por un par de malas decisiones en la salida del equipo este y ya está con todo lo mal que jugó ahora el primer el primer gol el primer gol que le meten está bien pero el primer gol que le meten ahí si no hay justificación ahí durmieron un poco claro pero estás en la altura corre la pelota se queda rebotada y duermes en la altura hay una reacción lenta en una pelota difícil de área pero si no llega el gol el blooper podría haber llegado de otra manera bueno pero lo concreto y cierto es que yo vi un gol de blooper y el partido se decanta a favor de Huancayo porque hubo un blooper grosero que además es esos bloopers tontos tontos realmente el blooper por definición es una tontería pero este fue tan tonto que te bajonea pero sobre todo porque tenía te haces un gol solo porque tenía otras varias opciones o varias otras opciones claro diciendo que y aquí la corto diciendo que es conceptual por favor desaznenme si se puede para qué juegas la bola atrás no se había que tirar larga la de Miguez si porque hay un hábito de jugar con el arquero para qué se la das atrás en ese momento puntual del partido con el equipo allá si el equipo está allá y ya estás tú lejos del equipo que tu arquero no juegue largo si él está más lejos que tú tírala tú claro no te parece tírala si la vas a jugar lejos tírala tú que estás más cerca de ellos una de las virtudes de Sarabia es jugar bien con los pies y por eso se la dan mucho lo normal sería que esto no se repita o que se repita con muy poca frecuencia yo me he centrado más o me centraría más en lo que no hace alianza después de ese blooper sí seguro ahora lo que no hace después de ese blooper pero que quede claro a ver no genera no replantea o si replantea no lo hace bien bueno en eso creo coincidir para mí Sarabia es muy buen arquero va a ser el blooper que ha tenido para mí es muy buen arquero eso no lo descalifica José no 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 lo quiero decir porque todo el mundo dice no pero es que tiene que regresar campos todo bien con campos ha tenido tapadones es un excelente arquero pero Sarabia cuántas veces ha salvado alianza también es un tema conceptual si la jugada pide tirarla lejos y decides que vaya lejos que la vaya tirando Migue está más cerca para qué ya se la doy el arquero para qué si además había un hombre ahí de Juan Cayo que estaba intentando merodear Migue no tuvo un buen partido Migue no tuvo un buen partido mira que yo soy hincha Migue yo no justificaría la derrota alianza por las ausencias por más importantes que sean porque armó un gran plantel para que no sean solamente 11 buenos futbolistas no no yo te digo que el año pasado el año pasado sin reina y con la bandera consigo buenos resultados de visita ahora jugó Costa que tuvo una genialidad que ningún futbolista tenía el año pasado estaba Zabac dentro de la cancha con Chibayón te la pongo así estaba Migue que el año pasado jugó bien jugó muy bien Vilches Migue jugó muy bien el año pasado con relación al año pasado tenía algunos jugadores que no estaban y que suman como Costa y no estuvo Perú si quieres ¿no? Sí pero para mí esa no es excusa para un alianza tan bien armado ya está bien pero es que yo ahí si yo me voy a desligar un poco de lo que es los nombres en sí yo creo que en el funcionamiento alianza no estuvo bien y yo insisto con esto García no es un lateral García es un central y no es malo como central pero ya si lo pones como lateral le estás pidiendo que haga cosas en las cuales no es especialista y ahí es donde se desnuda te soy sincero nunca lo he visto a Barco como incómodo es la palabra incómodo inclusive veo a ver con lo que yo lo admiro lo admiremos todos aquí como ser humano porque es una excelente persona profesional y un excelente jugador pero eso del empujón creo que estuvo de más y eso me pareció necesario eso es una señal de algo podría ser una señal de algo ¿no? incómodo entró y que empujó raro en él raro en él sí exacto raro en él por eso me llamó la atención pero es que raro pero si te pones a analizarlo un poquito por más toda la buena onda que la pueda tirar Zabac y todo hay una hay una inevitable frustración de decir el año pasado yo era la la figura del equipo y jugaba 90 minutos todos los partidos salvo en alguno puntual y ahora tengo que en 10 minutos tratar de demostrar que todavía estoy para jugar pero no solamente eso es humano es natural claro pero no solamente eso sino también el hecho que él estaba sentado viendo lo que estaba ocurriendo y de repente ha visto algunas cosas que no le han gustado de un compañero y él en su foro interno podría pensar esto es mi impresión de que quizás yo lo hubiera hecho un poco mejor o tendría que haberlo hecho de otra manera entonces eso también le puede generar esa sensación de entrar un poco como que frustrado ¿no? y quizás el muy válido sentimiento de pude entrar antes por supuesto porque el equipo no funcionó en el primer tiempo y Barcos en la altura rindió el año pasado quizás en contrasincertemente en los últimos 30 ¿no? resolvió y con Ayacucho arrancó sí pero bueno pero resolvió fue clave local y de visita correcto hicieron un partido para que pudiese entrar antes seguro no solamente por el tipo de partido porque las cosas no salían sino por lo que él representa ¿no? sí no es que en tres meses dejó de ser un futbolista este con esas cualidades ahora competir con Zabaj es complicado también ¿no? sí pero también es cierto que Zabaj no juega bien el otro día Barco no pasa nada si sale por supuesto Barco sí claro Zabaj a ver jugar en la altura no es sencillo en la altura por más de que Zabaj viene a jugar en Colombia y seguramente ha jugado muchos partidos en la altura hay en todo caso nunca había jugado Huancayo Huancayo es una cancha distinta es un clima distinto y un rival distinto también un rival que por ahí tú dices bueno Huancayo viene mal viene a perder muchos partidos viene a quedar fuera en Copa Libertadores va a estar deprimido y al contrario los equipos lo toman jugar contra un grande como la oportunidad de levantarse bueno si nos levantamos acá todo cambia ¿no? por Zabaj o con Zabaj si era un partido para que entre antes sí porque además es un equipo que no se encontraba ¿no? y él es un líder y cuando el equipo no se encuentra a veces el líder independientemente de lo que te aporte desde lo futbolístico te puede dar esa voz de mando ahora nosotros no debemos enseñar nada a Chicho Salas pero pero también tirar a la mesa a ver qué qué o poner eso en la mesa cómo podría haber atacado a Alianza si no era de repente con secuencia de pases o con juego posicional remates quizás fuera del área ¿no? porque ¿qué otras cosas se les podía andar en la altura sobre todo donde la pelota corre rápido ¿no? pero tampoco tuvo eso y donde Huancayo ya había hecho dos líneas de cuatro muy tiradas atrás entonces ¿qué le quedaba? rematar de fuera o tirar centros ¿no? entonces tampoco era tan fácil oigan y algo que le pregunté a Pedro que todavía de lo que todavía no hemos profundizado Cueva ¿cómo lo vieron? bueno lo que pasa es que lo que vimos de Cueva en un partido complicadísimo no creo que se parezca mucho a lo que haría en Lima o en Matute o en otra cancha en otra condición ¿no? este porque el contexto en el que en el que él entra al partido era muy difícil o sea ya Huancayo había metido dos líneas de cuatro es la mejor receta defensiva del mundo debe ser ¿no? o sea cuando tú quieres defenderte dos líneas de cuatro es lo mejor que puedes hacer ¿no? y dejas a uno suelto si quieres y al delantero pero pasar la línea de cuatro es muy complicado ahora Cueva ¿se paró dónde? ¿dónde se paró Cueva? en el partido a la hora de entrar libre libre pero por la izquierda como libre a la izquierda ¿no? por lo que digamos siempre juega claro entonces en ese caso ahí está ¿no? claro pase de preservación porque como viste como retrocedió para poder tocar la pelota porque hubiera sido tonto que amague y trate de pasarlo desde lo físico a uno que lo marca integrando una línea de cuatro en el medio campo entonces tenía que preservación toque, toque pero con Concha te das cuenta siempre buscando a Concha era muy complicado o sea le va a servir le recontra va a servir a Alianza pero era un partido bastante inconveniente para demostrar nada una sociedad que va a funcionar Cueva-Concha acá hay otra que no leía me parece que no falló un pase Cueva pero claro vas a decir ¿y cómo fue que no jugó bien? porque no tuvo profundidad ¿viste? no tenía profundidad pero no falló un pase claro entonces fue terminó siendo que no suene feo pero intrascendente el ingreso de Cueva finalmente fue intrascendente el ingreso de Cueva y el ingreso de todos de todos los que entraron Alianza fue intrascendente Alianza no tuvo intrascendencia a esas alturas Juan Cayo ya tenía salvo por banda siempre dos contra uno siempre vivían dos a la pelota cada vez que uno de los jugadores de Alianza la tenía en los últimos 20 metros para tocar asociarse pero claro estaba como dice Diego está bien parado Juan Cayo y hay que darle mérito a Juan Cayo porque lo ganó bien pero entra ya perdiendo por eso entra en un partido difícil pero caballero tenía que entrar si lo llevaste y estás perdiendo y lo que te falta es creatividad tenía que entrar de todas maneras sí de acuerdo así no esté al 100% esas pretensiones porque en lo previo lo informaron no sé si lo han confirmado de Alianza no va a jugar 10-15 minutos es como decir bueno yo manejo el partido el partido va a ser como a mí me dé la gana que sea no lo digo en términos efectivos sino en términos de o sea te voy a hacer jugar 10 minutos eso sí puedo ahora si el partido me pide otra cosa si el partido tiene otras urgencias si la lectura del partido no es la que digo o sea si estoy ganando 2-0-3-0 te voy a jugar le pregunto al preparador físico cuánto quieres que juegue ahora si el partido me pide fútbol me pide juego bueno si tiene que ser 20-23-25-30 te necesito un 25 porque te cuento entró al 70 sí 25 que fue lo que pasó pero si el partido era diferente podían haberlo replanteado por más que dijeran va a jugar 15-20 no juega directamente claro si le está ganando otro jugador otra contención otro ingreso lo que fuese el único escenario donde podría no haber jugado era alianza ganando 1-0 y defendiéndose defendiéndose mucho metiendo un defensa más o cambiando las contenciones quitando un delantero digo decía si habían derrotas que te aleccionaban que te podían aleccionar yo creo que sí podría revisarse en alianza algunas más que titularidades posiciones lo de García que decías de lateral es verdad no te da nada que no te dé la voz creo yo ¿qué te da García que no te da nada? te da menos te da menos en ataque inclusive te da menos en ataque entonces tú puedes revisar eso si me da menos en ataque y defensivamente no me da más puedes revisar la titularidad de lateral de parte de García por ejemplo porque además te desnudas atrás o sea estás poniendo a alguien que hace bien su labor como VAC central para sumarlo de alguna manera ponerlo en otro sistema y eventualmente que por ahí a ver desdoble si quieres o sube o saque algún centro pero te estás desnudando atrás porque la verdad que te contraatacan ¿dónde está García? García agarró desbordó y quiso sacar un centro contraataque lugar de García vacío entonces otra cosa ese sistema para mí Bayón con tensión ¿no? ¿quién es la competencia de Bayón? como Castillo Castillo ¿pueden jugar juntos? sí, puedo otra cosa que puede ser eleccionadora o sea de repente para ciertos partidos así jugaba en la altura el año pasado en Ayacucho y en Cusco jugó con Valenzuela y con Bayón los dos jugó con los dos ah sí, exacto entonces de repente algunas cosas el recuerdo de aquello y la yo creo que Castillo juega bien ¿no? por supuesto o sea, marca bien es agresivo ¿no? es que ninguno entró bien con Juan Cayo pero él entró no, pero tiene buen pie también no solamente recuperadora no está bien pero para un partido complicado como el de ayer ¿ante ayer fue o ayer? ayer ayer ¿no? el lunes no sé por qué a veces me pega Castillo juega bien es agresivo y de repente lo que se vio ayer puede llevarlo a decir bueno, decidí jugar con doble contención cuando el partido me pide a doble contención escúchame si hay un equipo que ha tenido partidos recontra complicados ha sido cantolado y Castillo está en castolado entonces sabe lo que es enfrentar retos grandes que sí entiendo de Chicho Salas de aquí en más yo coincido con que tendría que cambiar de todas maneras más agresiva talmente de todas maneras de uno de los atacantes pero sí entiendo que hasta ahora lo haya intentado así ¿no? es que él mismo lo dijo el ideal estaba buscando el equipo ideal claro el equipo ideal con el que todo hincha de alianza sueña de local y de visita es con Concha Cueva Reina Sabac Costa uno de esos futbolistas no puede estar claro alguna vez más de uno no va a jugar o por lo menos no va a arrancar y también pensando en esta soledad defensiva pensó ok García puede jugar por fuera porque Vilches cumple y lo hace muy bien por dentro lo que yo no termino de entender ya se ensayó ¿de qué te estás riendo? ¿qué te está pasando? ya se está ensayando y no está saliendo entonces ahora creo que sí tienen que haber variantes ahora yo no tengo que ir a la pausa porque la batería del monitor se está agotando es verdad es cierto tienes toda la razón nos vamos entonces no 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 termina ahí ya escúchame no pero esto lo voy a decir muy seriamente pero yo lo que no termino de entender es es inevitable mencionar que hay mucha gente que está pidiendo no sé si mucha pero hay gente que está pidiendo que se vaya Chicho Salas no ¿con qué cabeza? o sea ¿en qué cabeza cabe eso? ¿en qué cabeza cabe eso? lo que pasa es que la expectativa no entiendo la expectativa de Alianza está tan arriba y eso te pasa cuando armas un o sea ¿lo saca campeón? es el primer partido que pierde la temporada y solamente un récord de tres derrotas y ya tiene que irse te tiro algo te tiro algo que por amor al señor por amor a Dios no es la culpa de Chicho Salas no es su culpa ha cometido errores claro que sí pero para irse tiene sentido voy a ir al paladar del hincha a la exigencia del hincha y a lo que viene no es culpa de Salas pero Alianza no gana un partido de Copa Libertadora hace 29 partidos está bien ¿estoy mal en la estadística? música de polémica por favor son 29 partidos que no ha ganado Alianza Lima es un partido de libertadores y la gran medición para Chicho Salas se quiera o no se quiera es la libertadores porque ahí se va a justamente medir el grado de esperanza que tengas con él como técnico no te digo que clasifique pero si gana en matute ganó y ganó el otro lo perdió empató uno afuera y queda afuera habrá hecho una mejor copa que en los últimos años y verás si hay esa pasta de ese rollo de técnico ¿no? tiene con qué también o sea puede competir o sea no subestimen a Salas cuando lo pusieron de interino no faltó quien lo subestimara porque lo dijeron va a ser interino y con la misma gente del fondo blanqueazul dos partidos después y después le fueron dando manija como se dice se fue quedando y se fue quedando y se quedó bien y ojo cuando perdió con Vallejo supo corregir y en la final cuando perdió con Belgar estas derrotas y el partido que decía Michael Lecusco fue fantástico ¿cómo lo planteó? tienen que ver con cosas que está ensayando que no están saliendo pero que una vez ensayadas ya puedes ir descartando y ahora sí tomar decisiones más concretas luego García se especula hace varias semanas lo está probando lo está saliendo ese medio campo ideal es el que se le pide desde que arrancó la temporada no está saliendo de visita tendrá que equilibrarlo más ¡Gracias!